Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Una cosa es aguantar en espíritu y ser fuerte para no decaer ante la falta de alma de muchos y otra cosa es quedarse callado ante tanto frustrado que la vida no le da para más nada que para vivir opinando sobre los demás. Lo siento, lamento diferir, pero no, no es así. Primero que todo, no existe la posibilidad de que de mi boca salga o haya salido la frase, es que yo soy una persona humilde, nunca me he referido a mí mismo de esa manera, porque humildad es una palabra que le queda muy gigante a la mayoría del mundo, incluyéndome. ¿Que soy un hombre sencillo? Soy un hombre sencillo porque a pesar de poder sentarme en la silla que a mí me dé la regalada gana, muchas veces prefiero sentarme en el suelo. Y eso nada tiene que ver con humildad, nada. Yo saludo a la gente en la calle y les brindo un abrazo, a pesar de sospechar que algunos de esos que se me acercan sonrientes a pedirme una foto, algo malo han dicho de mí, ¿verdad? Porque yo no nací para estar repartiendo odio por ahí, a pesar también de que a veces me sume esa fiebre que sobre todo en mi país ya parece moda. A mí no me importa lograr que la gente piense o no, oh, qué humilde es, oh. Naturalmente me nace más un abrazo que una mala cara, pero no estoy para aguantarle mierdas a nadie, lo siento. No tengo por qué. Nada de lo que yo he logrado, poco para algunos y mucho para otros, lo he pedido regalado ni lo he pedido fiado. Me ha costado trabajo desde niño. No me he tenido que pegar con gobiernos de oposición u oficialismo para alcanzar metas, aunque haya cantado en tarimas de ambas tendencias en mi juventud y cobrar en bolívares que hoy no me alcanzarían, para tres comidas. Y muchos tienen la osadía de decir que gracias a estupideces como esa, hoy tengo carrera. Cantar es mi trabajo, yo cobro por eso y el que quiera pagar, que pague, y el que no quiera, que no pague un carajo. A mí me ha costado esfuerzo, un esfuerzo enorme. No he podido detenerme nunca, en años, como para que venga un cagón que no ha comprado un solo disco mío, que todavía no he sacado el primero como solista, o una sola canción mía, que no ha ido ni a un concierto mío, a decirme para excusarse ante su intromisión que yo me debo a él o me debo a ella. No, señor, yo no me debo a ti. Yo me debo a que cuando me cerraron las puertas en la cara decidí, en vez de llorar y de caer, seguir tocando otras puertas. Yo me debo a mis hermanos y a mis padres, que cuando me vieron devolverme flaco de Caracas a Puerto de la Cruz, por el hambre, a mi ciudad natal, me dieron comida y me dijeron, no desmayes, estamos contigo. Yo me debo a mi fe en Dios, estando seguro de que no me había regalado un don en vano. Yo me debo a esos amigos del colegio que me acompañaban todo el tiempo a los festivales folclóricos musicales, aunque no les gustara esa música. A mis profesores de colegios y universidades que pisé, a la música me debo, a los niños del swing, a Equilibrio, a Calle Ciega, a Chino y Nacho. Yo me debo a mí mismo, así como tú te debes a ti mismo. Tus males no son culpa de más nadie que de ti mismo. Tu condición de vida, tu estatus profesional y laboral, tu estado sentimental, tu reputación, todo. Vivimos echando en la culpa a los demás de nuestras carencias y creyendo que todo se nos debe dar regalado. ¿Por qué no vendes eso y se lo das a no sé quién? ¿Qué caras haces tú por los demás para criticar? ¿Por qué coño no trabajas e inspiras a otros a que trabajen por lo que quieren también? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a seguir pensando que el mundo tiene una obligación con nosotros? Tú tienes una obligación contigo mismo, más nadie. Sobre todo la obligación de verte en un espejo antes de ver defectos en los demás. Y actuar en algún momento, en vez de pasártela solo pensando en lo que te gustaría ser y tener, pero no actúas. Coño, mano, todo es una puta crítica. Ahora hasta con los hijos de los artistas se quieren meter y el artista no puede responder porque es artista. Buscándole defectos a unos niños inocentes que están creciendo, a diferencia de muchos infelices en armonía y amor. La descomposición social, hijos míos, no va de quién se deja los pelos así o no. No va de quién se hace tatuajes o no, de quién se pone piercings o no. De quién canta reggaetón o lo baila o no. ¿Hasta cuándo ese pensamiento es retrógrado? Yo soy hombre de trabajo, de negocio y eso no me quita a mí la concentración. Esto no me quita la concentración. No soy el mejor padre, pero soy un padre responsable con mis hijos. Y esto no me ha prohibido serlo. Esto no me ha prohibido serlo. Que si la imagen que le estás mostrando a tus hijos. Mis hijos no nos ven a su mamá y a mí insultándonos, cayéndonos a gritos, golpeándonos. Mis hijos van al fútbol, al tecondo, al béisbol, a baile. Son felices, aunque yo tenga 10 mil tatuajes, coño. Ahora tú, que tienes pelito corto, como la sociedad cree que está bien. Tú, el de trabajo de oficina, tú, el de corbata. ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué haces tú por ellos? Más que brindarles tu buena imagen de cabello y estilo de ropa. Si eres una lacra que no los ve, que no juega con ellos, que no los atiende. Hasta cuándo, hasta cuándo, pareces así un marihuanero. ¿Sabes cuántas personas que fuman marihuana están siendo más exitosas que tú en todos los putos sentidos? ¿Tienes alguna idea? Que si no grabes dembow, o no grabes esto, que no hagas eso, que denigra a la mujer. Uno se denigra a sí mismo a través de su comportamiento. O se levanta a sí mismo. Mujer, ¿no quieres que esté bien como un gesto sexual? Deja la putería entonces y ya. Ah, date a respetar tú, no yo. Yo grabo todos los géneros con todos los tópicos porque estoy en contra de que toda vaina en este mundo tenga que ser calificable. Yo quiero hacer de todo lo que me dé la gana. Hasta cuándo, hasta cuándo, este género, que si este género, lo mío es la música, yo no quiero encasillarme. Yo puedo hacer cualquier tipo de música, gracias a Dios. Y si no te gusta una, escucha otra y cállate la boca. Que si eres católico, que si eres cristiano, que si eres adventista, rastafarian, cada quien que crean lo que le dé la gana, deja vivir, que si eres hétero, que si eres homo, ¿qué coño te importa a ti lo que otro haga con su culo? Examina a la gente por gente, no por raza, no por credo, no por preferencia sexual. Y utiliza los principios más fáciles. No mates, no robes, ama a tu prójimo, da lo que te gustaría recibir, pero da sin esperar nada a cambio. Respeta para que te respeten, encárgate de tu estúpida vida. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Suscríbete al canal!